Y a propósito de este tema, el ministro del interior José Serrano y el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, visitaron el colegio 28 de mayo en Guayaquil para presidir la primera asamblea de lucha contra el consumo de drogas en los planteles educativos. El encuentro busca crear una alianza con los padres de familia a fin de erradicar el consumo y expendio de estupefacientes en los jóvenes. El ministro señaló que hasta ahora se han desarticulado 122 bandas dedicadas al microtráfico de drogas.